La nueva crisis del transporte público en La Habana ahora no parece ser precisamente la falta de guaguas, es lo que... De autobuses, ¿no? De autobuses, bueno. O sea que en Las Canarias también dicen guaguas en Las Canarias también. Sí. De ahí sacamos la... no sabe quién empezó. Lo cierto es lo que tú dices, en mi época lo que faltaban eran autobuses, ahora dice que no hay choferes, yo no entiendo nada, ¿no? Así mismo es, aquí está con nosotros Rolando Nápoles. ¿Cómo es esto que las guaguas no tienen choferes, Nápoles? Seguimos sin entender muchas cosas de Cuba, no tienen choferes. Autoridades del transporte público en la capital de la isla revelaron recientemente que en estos momentos le faltan unos 90 choferes de guaguas en La Habana. Para muchos, el salario que hoy tiene no les alcanza para vivir. Hay un descenso en el transporte urbano, sobre todo el de 40 kilos. Las guaguas en La Habana se quedan sin choferes. Y para intentar revertir este exo, el régimen echa mano a su salida de siempre. Como a los policías y constructores en la capital de la isla, ahora también traerá choferes de otras provincias. Aquí en La Habana del Este faltan choferes. Ellos dicen que sí hay transporte, que lo que no tienen es choferes. La falta de transporte, sobre todo en los horarios pico, entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana. Autoridades en La Habana afirman que la nueva crisis del transporte público ahora no es problema de la falta de ómnibus, sino del reciente éxodo de choferes. Diariamente se dejan de transportar 700 mil habaneros y no se dan unos 500 viajes de guaguas como promedio. Nosotros tenemos una plantilla de 128 choferes. De esos 128 choferes, nosotros hoy tenemos cubiertas 58. De 58 a Timón hoy hay 44 choferes. Se me han ido a terminar de 144 choferes que es la plantilla. En estos momentos me quedan 83 choferes nada más. Los choferes de las guaguas de La Habana están emigrando a empleos con mejores pagos y horarios. El régimen además reforzó el control sobre ellos. Se habla de ponerles GPS a las guaguas, de reducir a dos el número de viajes por chofer y aumentar lo que tienen que entregar por recaudación de pasajes. Los choferes aquí que se han ido para otro centro de trabajo es el salario. Y han buscado mejoras en otras bases, ya sea de Tarsis Rutero, otra empresa que haga una mejor oferta. Un chofer de articulado no se forma en un mes, ni en dos días, ni en tres meses, ni en cuatro meses. Un chofer de articulado lleva proceso. Lleva proceso desde la primera categoría hasta la licencia de articulado. Es la última categoría que hay en la licencia. La otra salida del régimen al nuevo exo de choferes de los ómnibus del transporte público en La Habana. Es ofrecerles mejores salarios. Las terminales más azotadas por esta emigración de choferes en la capital de la isla son las de Alamar, San Agustín, Guanabacoa y la del Diezmero. Dentro de muy poco tiempo, mejorarles o revertirles el salario de los choferes. Aproximadamente ganarían 2.500 pesos, alrededor de 2.500 pesos, siempre que cumplan. Bueno, los choferes de guaguas en La Habana dicen que están preocupados por estos nuevos controles sobre ellos. Muchos temen que con una mayor vigilancia dejarían de buscarse ese extra monetario que necesitan para vivir, como se dice en Cuba. Por la izquierda. Yo sigo al indio Juan Manuel Cao, tienen más. Gracias. 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 Gracias.